También estamos los más chiquitos, pero no a eso dejamos de ver a todo el conjunto, porque nosotros los pediatras somos médicos que llegamos a la intimidad de la familia y entonces los problemas de los más chiquitos son los problemas de los más grandes y los problemas de todos. Nosotros creímos correcto, junto con el profesor Nota, que es titular de una de las cáteras de los adultos, junto con las cáteras de los niños, las niñas y los adolescentes de la nuestra, creíamos correcto, al visualizar los informes recibidos sobre la situación de los pacientes psiquiátricos en distintos lugares de las provincias de Córdoba, que no podíamos dejarlo de lado. Nosotros somos una universidad pública que está al servicio de la sociedad y todo lo que le sucede debemos comprometernos a analizarlo y una vez analizado a buscar propuestas y buscar soluciones. Nosotros creíamos que era correcto escuchar, que era correcto saber, que era necesario tener alimentos y a partir de eso, nosotros quizás porque estamos acostumbrados un poco a la acción y a trabajar como equipos de salud, al lado de las enfermeras, al lado de los psicólogos, al lado de los nutricionistas, al lado de los trabajadores sociales, nosotros creíamos que podíamos tener alguna propuesta y ayudar desde nuestro lugar que es el universitario. Nosotros en pediatría, a partir de una propuesta de un pediatra grafano, el doctor Necarnil Malamud, muy comprometido con los derechos humanos y derechos de los niños, nosotros seguimos y construimos lo que llamamos un índice de vulnerabilidad. En nuestro caso infantil creo que es aplicable a todos. El doctor Gerardo Almiraváquez decía en un reportaje reciente que los pacientes psiquiátricos son los más vulnerables entre los vulnerables. Entonces, ¿cómo nos vamos a ocuparnos de estos pacientes que también hacen la pediatría? Los últimos indicadores del estudio de salud escolar, hecho en chicos de todo el país, de 11 a 14 años de edad, es decir, algunos todavía en los últimos años del primario y otros en los primeros años del secundario, ya muestran, determinado por ellos y dicho por ellos, ya muestran violencia, abuso, consumo de drogas y situaciones de salud mental preocupantes como es el deseo, no es cierto, la depresión, el intento de suicidio, la posibilidad de suicidio, la idea que se pasa por la cabeza a estos jóvenes, niños, adolescentes, de suicidio, es decir, los problemas de salud mental están entre nosotros y están también en nuestras edades. Esto que impacta en un manicomio, nosotros creemos que debe impactar y debe tocarlo mucho antes, porque creo que el problema de salud mental está en todo, nos rodea todo y nos rodea todo el escenario en los cuales estamos. Nosotros desde la pediatría utilizamos un criterio que es una estrategia, que es el que habla de un índice de vulnerabilidad. ¿Quiénes son los seres humanos vulnerables? Son aquellos que pueden ser lesionados o heridos, tanto física como emocionalmente. Y nosotros sabemos y conocemos indicadores que podemos detectar en las personas individuales, en las familias, en las comunidades, en las instituciones de salud, porque todos estos problemas que afectan a nuestros pacientes también impactan en nosotros, en los miembros de los equipos de salud que estamos trabajando cotidianamente en los lugares de salud. Entonces, como en medicina primero es un buen diagnóstico para después hacer un buen tratamiento, nosotros creemos que estamos capacitados para detectar estos indicadores de vulnerabilidad, que son señales, son hechos, son indicios, que sí somos capaces de detectarlos. Y una vez detectados por un concepto de una pediatría o medicina anticipatoria, inmediatamente tenemos que pasarlos a cursos de acción que son factibles, que pueden causar impacto, que pueden solucionar problemas, que pueden ser traducidos en hechos, pero quieren aplicarlos en todos los niveles, en el individual, en el comunitario, en la escuela, en los centros de salud, en los hospitales, ¿no es cierto?, entre los otros miembros de salud y por supuesto en los pacientes con problemas de salud médica. Y que acá no se trata, doctor, para lo que usted dice, ¿no?, de presupuesto, sino que se trata de buena voluntad y de ganas. La universidad pública funciona, ¿no es cierto?, con esfuerzos, con ideas, con voluntades, y trata de producir algo que realmente impacte a lo que le está pasando a la gente. Tenemos que ocuparnos de lo que le pasa a la gente. Doctor, como pediatra le quiero hacer una pregunta, porque el otro día estuvo el doctor González y dijo que nunca se ha invertido, que es el año que más se ha invertido en salud. La mortalidad este año infantil ha aumentado notablemente con respecto a cuando el ministro era ministro de salud en ese momento. ¿Qué reflexión me puede dar usted? Nosotros compartimos hace unos años, cuando era ministro el doctor González, compartimos acciones que creo que fueron positivas y que en nuestro aspecto que hace el universitario absolutamente se concentró en la formación de los recursos humanos. Nosotros, desde nuestro lugar, hicimos en los últimos 10 años muchos esfuerzos. Yo soy director de la carrera de especializada en clínica pediátrica de la universidad. Hicimos muchos esfuerzos en formar pediatras, en formar neonatólogos, en formar cirujanos infantiles, capacitados, situados, ubicados, ubicando en esta formación en lugares críticos como la emergentología pediátrica, la pediatría rural, los centros de salud, las familias. Y creo que ese esfuerzo, desde nuestro lugar que es universitario, nosotros podemos decir que sí pudo lograr un impacto. Porque esta capacitación en sectores críticos como la neonatología, en sectores críticos como el primer nivel de salud, donde si uno detecta pecormente una desviación del crecimiento, del desarrollo o una secuela, eso significa la muerte, es porque todavía hay chicos que en nuestro país mueren por neumonía, mueren por diarrea, mueren por deshidratación y mueren en el tercer nivel, pero pueden haberse frenado en el primer nivel. Nosotros creemos que en los años anteriores hicimos un fuerte esfuerzo y creo que en cierta forma nos sentimos satisfechos cuando los índices iban descendientes, tanto en la mortalidad neonatal, como en la mortalidad pos-neonatal inmediata, o en la mortalidad posterior. Nosotros no hemos aflojado. Es decir, nosotros como educadores y formadores de profesionales seguimos insistiendo y seguimos insistiendo en lo mismo. Pero quizás también hay que ver en qué forma el sistema de salud nos está acompañando. Porque las remuneraciones, las ubicaciones, la localización de especialistas en hospitales regionales del interior, al menos en la pediatría, los criterios de derivación, los lugares donde estos médicos, que cuesta tanto, tanto formar y más formar un especialista con toda la vida integral de la pediatría, necesitan una retribución y una salida lógica para que impacte la salud de la gente. Pero sin embargo, como le decía, es lamentable, es triste y tendrá que reconocer que la mortalidad ha aumentado en este año, en su sistema. Por eso le digo. Yo, si lo miro desde nuestro lugar, y si nosotros podemos hacernos una autocrítica, como decía un preciero en la reunión, podemos hacerla y podemos ver si realmente nuestros esfuerzos están aumentando a lo que el país necesita. Si realmente ese médico que el país necesita, es el que nosotros estamos formando. Tanto en el grado como en el posgrado. Nos preguntamos permanentemente y cambiamos la metodología de enseñanza permanentemente. Quizás tenemos que volver a replantearlo para ver si algo de eso puede haber en la formación de los profesionales en la salud que repercuta en estos indicadores que son negativos.